Tanta gente, terrible. Bueno, ahí escuchamos a Gadi, su versión de la canción de Sissi Top. Y la columna, para cerrar, la columna de Flor y Conciencia Ambiental. Nos vamos a otra fecha que tenemos acá nomás. Acá nomás, cortito y al pie podríamos decir, porque tenemos este fin de semana con todo. Viernes, esta semana se nos acorta muchachos. Arrancamos a trabajar mañana y al toque se nos hace una fiesta acá en Capital. Sí, tenemos ahí en línea, Hugo, a uno de los integrantes de The Farm. Es una marca registrada, ¿no? Mirá, mirá, como si lo hubiéramos hecho a propósito. Terminamos de ver una versión de Gadi Pompillón, The Farm. Sí. ¿No? De la granja. Y ahora vamos, ¿a dónde? A comunicarnos con Fernando Segovia. Ahí estás. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Acá, acá esperando. Bueno, háblame un poquito de esta banda y de esta fecha del viernes, que va a estar fantástica. Bueno, sí, el viernes va a haber un evento, esto es en Sin City Bar, es en Carlos Calvo 3778, en el barrio Boedo. Así que quiero invitar a todos, a toda la audiencia de La Matanza, que trabaja por el microcentro, el centro, que se pueda acercar y puede venir a vernos. Vamos a estar con los chicos de CODA y de Acceso Norte, los chicos de CODA con cobras de Led Zeppelin. Y bueno, va a ser una fiesta increíble. ¿Horario? 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 ¿Así es un after office? ¿Podríamos tomarlo como un after office o es mucho más tarde? Sí, sí, sí. Arranca como after office porque tiene propuestas de comidas y bebidas. Y nosotros, digamos, el grupo de bandas arrancaría un poquito más tarde. Así que como ya es viernes, el que quiere puede quedarse y pasar directamente al viernes roquero que vamos a proponer. Bien. Bien. Y escuchame, hay un incentivo más para la fecha, para que la gente vaya. ¿Qué es? ¿Cuánto va a salir esa entrada? Nada, absolutamente nada. Es totalmente gratuito. La gente puede acercarse, puede salir el que quiere trabajar a las 7, 8 de la noche, puede acercarse, tomar algo, comer algo y esperar a las bandas porque la propuesta va a estar muy buena realmente. ¿Y la propuesta de Farm? ¿Cuál es? La propuesta de Farm es rock al frente, directo, divertido, un poco melódico también. Somos una banda de rock. Glamorosa. Glamorosa, sí, si se podría decir. ¿Cómo está compuesta la banda? Bueno, la banda somos cuatro integrantes. Está Rey en baterías, Adrián en bajos, Mariano en guitarras y yo, Fer, Fercio para los amigos. Así que en la voz. Buenísimo, buenísimo. ¿Podemos hablar del repertorio para la gente que nunca los escuchó? Se puede ver, nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook. No, yo quiero que me cantes acá. Ah, bueno, mirá. Yo quiero que me hagas una... Es terrible, terrible. ¿Vos no la conocés? Una capela. Una capela, a ver. Algo que demuestre a las chicas así que se queden ahí con el after office, que tiren el anteojos así que se saquen los tacos y le tiren los celulares, por ejemplo. Bueno, vos sabés que nosotros hacemos rock, digamos, un poco clásico, un poco de hard rock. Parecido a aquellas bandas de los años ochentas y noventas, más que nada. Y tenemos un tema que se llama Shine, que puede estar... que creo que es el más gustoso, digamos, de todos. Sí, el más diminita, ¿no? Claro, 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 claro. Es una semi-balada, pero también muy power y con mucha melodía, o sea, muy interesante. No, no, bien logrado. No hay ninguna... bueno, pavada de covers. Y bueno, para la gente que por ahí, como decías, ahora sí, las redes para que los puedan seguir, para que estén atentos a las fechas de The Farm, yo veo mucha publicidad de ustedes. Bueno, tenemos amigos en común por ahí, pero para la gente que quiere escuchar, quiere saber y quiere enterarse de cómo seguirlos después de este viernes, decime las formas de contactar con The Farm. Bueno, yo recién le acabo de pasar a Hugo el link de Spotify, que es bastante extenso, así que lo puede colgar en la página de Facebook de la radio. Después lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube como Farm Oficial. Ahí buscan, ponen Farm Oficial y donde ven la tapa del disco, que ya lo lanzamos hace tiempo, que es una granja con un... vendría a ser un granero. Ahí se meten y pueden escuchar nuestros temas, nuestros juegos... Nos metemos adentro del granero, entonces. ¿Cómo? Nos metemos adentro del granero. Se meten adentro del granero y metete si podés, salí. Vamos al grano. Vamos al grano. Claro. Bien, ¿y cómo hacen ustedes? Habló última, así que pregunto yo, así de metida que soy nomás, porque bueno, no todo el mundo está dentro de lo que es el manejo de las bandas. ¿Cómo hacen para gestionarse las fechas? ¿Los invitan? ¿Los gestionan? ¿Tiene gente que le hace de contactación? Bueno, contamos con la colaboración de la señorita Mayra Signorelli, que es un poco... Tenías que decirlo porque me va a matar. ¿Eh? Tenías que decirlo, si no me va a matar. Te va a matar, ¿no? Sí, no, la verdad que una genia, ella, porque es un trabajo bastante costoso, entonces ella se ocupa de conseguirnos la fecha, la verdad que trabaja y trabaja bastante bien, estamos muy contentos y ella gestiona todo. Lo que, Mayra, quiero esto, tú, tomá, lo tenés. El otro, va, es una genia, la verdad. Es la quinta Beatle. La quinta Beatle, sí. Bien, no, mandale muchos saludos. Sí, sé que trabaja mucho y bien y creo que dentro de lo que es esto, que hoy en día es tan difícil poder llegar con la música, creo que la prolijidad ante todo, a veces por más rock and roll que uno quiera hacer y quiera desparramar por todos lados, creo que a todas las bandas le hace falta eso, ¿no? Ese empuje serio, correcto y, bueno, que contagia a otras bandas a hacer las cosas de lo más serio posible. Así que saludos a todo el equipo, les agradezco muchísimo, nos vamos a estar viendo seguramente en próximas horas porque ya se viene nomás la fecha, queda la invitación hecha y cuando tengas ganas y te animes a cantar, podés venir a la radio también. También, por supuesto. Bueno, sí, cómo no, cómo no, cuando quieran estaremos ahí, llevamos unas guitarras y estaremos cantando, no hay ningún problema. De acuerdo. Y Mayra que nos traiga la picadita. Exacto. Seguro que te la consigue. Ahí nos convierte en todo, ¿eh? Todo tiene su precio. Claro, obviamente. Bueno, te agradecemos, gracias y saludos a Caro, que es la organizadora justamente ahí del lugar. A Caro, obviamente, sí, sí, sí. Sí, 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 que gentilmente siempre está ahí moviendo, moviendo todo ese lugar y levantándolo de una manera espectacular, acondicionándolo. Si no son buenos, no tocan, así que bueno. Exactamente. Y si no tocan bien, no le hacemos la nota a la radio. No te permite, claro. Exacto. Bueno, para ilustrar esta nota vamos a pasar un video que, bueno, lo que en sí muestra es la música de Farm. Ayudame a recordar el nombre. Evil Gooman era... Evil Gooman. Evil Gooman. Evil Gooman. Ahí está. Y mi inglés también es una porquería. Muy bien. Bueno, no es la traducción de lo que quiere decir, ¿eh? Eso va por cuenta mía. Bueno, te agradezco, Fernando. Pero gracias. No, por favor, gracias a ustedes, chicos, y cuando quieran estaremos ahí participando, ¿eh? Dale. A ustedes. Un abrazo grande. Abrazo grande. Chau, chau. Continuamos con el video y volvemos al aire que viene mucho más todavía. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!